¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Caterpillar S40. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego, más abajo, abrimos la pestaña Seguridad. Y aquí pulsamos Orígenes desconocidos, así activamos esta opción. Pulsamos Aceptar y ya está. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!